Año muy intenso para la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF que preside el Máster Jorge de Marchi. Estas son las últimas actividades. Sí, el 2 de abril son las gestas de Malvinas. Como todos los años vamos a desfilar y esta vez en Curuzo Cotea. ¿Cómo se han preparado? Bien, bien. Somos más de 100 los que vamos a desfilar. Nos vamos a un colectivo de Corrientes y allá se suman las filiales de Sauce, Montecaseros, Curuzo Cotea y Mercedes. Van un grupito, así que bueno, vamos a estar acompañándolo a los héroes nuevamente como todos los años. Y bueno, después hay una cena en agasajo a la gesta y bueno, nos quedamos y después volvemos a Corrientes. La asociación siempre marca presencia en muchas fechas y esta es una de ellas. Y bueno, nuestras actividades no son solamente deportivas, sino son de carácter social y cultural también. En este caso es un hecho histórico para la patria y especialmente para Corrientes, donde fueron muchos a combatir en Malvinas. De hecho que nosotros tenemos escuelas en los centros de excombatientes de toda la provincia. Tenemos alumnos excombatientes, instructores excombatientes. Y obviamente que somos parte de la historia con ellos y siempre participamos en todos sus actos simbólicos. Luego de esta fecha, abril es muy intenso para la asociación. Todo el mes de abril. Desde el 2 de abril con el desfile hasta el 28 de abril, que es sábado, que es la última actividad que tenemos en Esquina Corrientes. Pero vamos a hacer todo un circuito de actividades con cursos, exámenes, clases especiales. Y bueno, y de ahí ya no paramos más, te puedo asegurar, hasta el 23 de diciembre. Me decía fuera de cámara que hay torneos internacionales. ¿Te gustaría comentar uno en este programa? Sí, el inmediato. El 27 de abril, perdón, de mayo, me quedé con abril. 27 de mayo en Nueva York. Es un Open Internacional donde van a intervenir muchos países y nosotros nos vamos en representación de Sudamérica. Corrientes en especial. ¿Usted me imagino que va a viajar en esta oportunidad, Máster? No viajo, no puedo porque el calendario no me permite. Tengo que atender muchísimas actividades que tengo acá proyectadas, pero van un grupo de instructores y alumnos a representarnos y ellos ya están grandecitos y muy maduros para ir solos. Así que vamos a estar bien representados en Estados Unidos con los que van a viajar.